¿Cómo estás? ¿Y tú? Bien, bien. Qué bueno verte, Fanny. Yo soy tu fan. Yo sé, gracias por eso. Todos los días estoy puntual. Es más, siempre trato de conectarme de primero y nunca lo logro. ¿Y para qué te vas a conectar de primero? Porque yo soy así competitivo. ¿Cómo va la dieta, Luis? ¿Cómo va la dieta? ¿Cómo va esto? Cuéntame. Sergio, me vas a disculpar, pero fíjate. Ok, el cabello no está en su mejor momento. No importa, pero está bien. Pero tal como dijiste que iba a estar barbudo, hoy no. Hoy no hay barbudo. Hoy no hay barbudo, aquí estoy. ¿De qué ibas a hablar con Víctor? De los Oscars, pana. Vamos a hablar de los Oscars. Vamos a hablar. Dale, dale. Yo puedo, yo puedo. Ok, ok. Cuéntame. Ok, porque yo le dije a Víctor, Víctor, quiero que me cuentes de las curiosidades del Oscar. ¿Qué viste que realmente... Porque tengo entendido que esta fue la entrega más vista en los últimos años. Efectivamente. Sí, Sergio. Esta fue la entrega más vista de los últimos años, porque en los años anteriores no se vio tanto como esta. Este año la sintonía fue mucho más alta que en años anteriores. Se conectó un rango mucho más amplio de personas en el mundo entero que en años pasados no lo hizo. Y en tal sentido, podemos concluir que este año el Oscar lo había mentido. Claro, claro, claro. Sí, sí. No hay cifras específicas aún, ¿verdad? Sí las hay, sí las hay, pero son del dominio de un grupo de WhatsApp muy exclusivo al cual tú no perteneces. No, yo me imagino porque eso es... Sí, sí. Por cierto, tuve ayer en la sombra roja... Ajá, ¿de quién? En la del Oscar. Mira, aunque tú no lo creas... ¿A quién viste? ¿A quién viste? Aunque tú no lo creas, aquí en este penthouse hay un micro equipo de censura que trabaja muy rápido. Yo me imagino, yo me imagino, te conozco un poco y me imagino que empiezas tus años... Oye, aquí no, aquí no, aquí no. Mira, mira. ¿Cuál te pareció? Pero viste la entrega de los premios, ¿verdad? Vi unas partes, sí, una parte. Vi con la aparición de John Cena, por ejemplo, que apareció lo desnudo. Exacto, exacto. Que apareció una de las cosas, digamos, más llamativas. Y lo primero que pensé fue Tarek Willa Saab, no sé por qué. ¿Por qué? Yo dije, es una de estas cosas que a Tarek Willa Saab le molesta horriblemente. Acuérdate del chip. Dice que es una cosa fuera de lugar y tal. Entonces le dicen que tal y lo implican en algo y María Corina es la responsable. Sí, sí. Te gustó la presentación de Ryan Gosling. Increíble. ¿Cantando Ken? Increíble. Entonces lo que más que me gustó de esa presentación, la personalidad del tipo. Sí, sí. Porque cuando tú vas a hacer algo como eso, o lo asumes con un desparpajo, tú sabes, con una valentina, con un me importunpito, lo que importe del mundo, o no queda igual. Y este sujeto lo hizo con esa gracia, con esa cosa tan sobrada. Me gustó mucho. Eso me gustó mucho. A mí también. Tienes toda la razón. De verdad que creo que fue, se la comió, sin duda alguna. Y la complicidad final con Margo, ¿cómo se llama ella? Robi. Exacto. O sea, esa empatía con lo que a ella le va bien, él está feliz, y viceversa, me parece maravillosa. Sí, la verdad que fue genial. Para mí fue uno de los mejores momentos. Y dicen mucho que, bueno, después yo lo comenté en la semana, que al Pacino y que se le había olvidado nombrar a los actores, perdón, a las películas nominadas. Ajá. Y después él dijo, no, a mí en producción me dijo que eso había sido así. Que tenía que hacerlo así para cortar, para que no fuera tan fastidioso. ¿Te parece que las entregas del Oscar son fastidiosas? Yo creo que este año hicieron un gran esfuerzo por ponerla al día con lo que está sucediendo en el mundo de la comunicación, en el mundo del entrenamiento, ¿sabes? Porque o van un poquito más allá, y eso implica que haya gente que le guste y gente que no, ¿no? Porque en ese mundo estamos viviendo donde, mira, así es. O se quedan atrás, y quedarse atrás hoy día es como aburrido. Yo prefiero decir, oye, chicos, lo de John Cena era innecesario, que cosa tan... A que no pasara absolutamente nada, ¿sabes? O sea, no puede ser que tú llegues a extrañar el puñetazo de Will Smith a Chris Rock. Claro. O sea, cuando yo hacía mi programa de televisión hace mucho tiempo, y yo recuerdo que el esfuerzo de producción era escribir como 30 eventos que iban a explotar en la noche, a ver si uno pegaba, uno, o sea, uno que la gente comentara el día siguiente de alguna forma, eso ya para nosotros era un éxito. Entonces, imagínate tú en una transmisión de tres horas, todas las cosas que tú puedes hacer con sutilezas, con rangos un poco más altos de impacto, para que la gente lo comente el día siguiente, en el mundo entero. Y ahí está lo de John Cena. Todo el mundo lo dijo. Todo el mundo lo dijo el tema. Mira, hoy día las cosas son tan así, que yo llegaría a dudar de que lo que Al Pacino hizo fue un error. Claro. ¿Sabes? Sí. Para que todo el mundo esté le haciendo, y Al Pacino salió y casi que le dio el gramo a Flores y se fue. Sí, que ya está, ya está, ya el pobre señor está muy mayor para estar presentando esos premios. Bueno, pero tuvo que salir y decir, no, mira, no, qué producción me dijo, qué tal, qué tal. Y efectivamente, Luis, tienes razón, porque, claro, con este tema de las redes sociales, hoy en día ya ni siquiera, o sea, uno que trabaja en redes, por ejemplo, yo que trabajo con noticias, me paso una noticia dos horas después, o me entero dos horas después, y cuando voy a ver ya todo el mundo la publicó, entonces tú dices, ya para qué la voy a publicar. Sí, 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 absolutamente. Oye, tú alguna vez, entre tantas cosas que hiciste en Venezuela, Víctor, imagínate tú. Es que Víctor es el que me marcó. Hashtag 20K4Víctor. Esto, mira, ¿alguna vez te pasó una cosa así fuera de control en vivo, en una presentación de algo? No recuerdo, sí recuerdo haberme equivocado más de una vez, pero sí, así algo tan, no, no, no. ¿A ti? Nada que te sacara de, te movera de alfombra. Sí, bueno, alguna vez que me llamaba Luis Chaten en mi programa de radio y de repente me sacaba. Ustedes no saben eso, ustedes no saben eso, yo les cuento, yo les cuento por encima, por encima. Mire, yo tenía un programa de radio, seguramente ustedes se acuerdan, con Alba Cecilia Mujica en la mañana, todas las mañanas, a la misma hora de Chaten, nosotros éramos competentes de Chaten, nosotros en ese momento estábamos en Kiss, y Chaten estaba en La Mega, ¿no? Y de repente suele el teléfono, porque nosotros teníamos llamadas telefónicas de la gente, ¿no? Y en eso la gente llamaba y hablaba, el comentario que estábamos haciendo, la noticia que estábamos haciendo, y en una de esas llamas, en una de esas no, varias veces, porque fueron como dos o tres. En que llama Chaten, estaba con Erika en ese momento, y Chaten llama, y mira que Sergio Novel y tal, entonces yo no entendía nada, el operador me decía, mira que tienes una llamada, bueno, ponla al aire. Y cuando salía el aire era el susodicio, pero por supuesto era para chalequear, ¿no? Para sacarme de mi zona de tranquilidad y confort. Yo llegaba a Unión Radio, y me encontraba, ¿no? A Cecilia, en el estacionamiento, y me decía, Luis, ¿qué dijiste de Sergio, chico? Y yo dije, ¿por qué? ¡Está malísimo! Mira, yo en una oportunidad, hablando de estas cosas que pasan, bueno, como estábamos hablando del Oscar, yo contaba varias veces en el Salón Mercedes de la Moda, y todo era una... Que era como por allá, por el horizonte, ¿no? Correcto. Entonces era un desfile a todo dar, con toda la elegancia y tal, y era un desfile de Maghiela Camacho, recuerdo yo, el que abría la semana del Salón Mercedes de la Moda. Y Maghiela me invitó a que yo presentara este show, y yo dije, por supuesto, Maghiela, la gente tuvo, qué privilegio. Y voy para allá, y en los ensayos, cuando estoy subiendo las escaleras para subir a la pasarela, me dicen, mira, ten cuidado, porque esta pasarela fue construida en forma de O, así como un recuadro, y el centro es un hueco, es vacío. Pero lo tapamos, para que parezca un monolito, o sea, era como un cuadro perfecto, un área perfecta para caminar, pero hay que caminar por los bordes. Entonces yo, ah, oye, menos mal que me dijeron, por el amor de Dios, qué peligro. Y ensayé, caminé por los bordes y todo, perfecto. Cuando llegó la noche, yo estaba repleto de gente, ¿sabes? De muchísima clase, gente que iba a comprar prendas de alta costura. Y me dice, Luis, cinco minutos para que salga, toma el micrófono, recuerda que el hueco y la cuestión, yo digo, no, sí, claro, yo estuve en el 10 años, no te preocupes. Faltando un minuto, se me acercó otra vez la persona y me dice, mira, Luis, un minuto, recuerda, y yo, mira, espera un momento, tú me vas a repetir lo del hueco. O sea, ya yo escuché, ya te entendí, no me repitas más, por favor, te agradezco, ¿no? Ya, ya está. Hablas profesional, hermano. Claro. Ya está bien, no me hagas molestar. Ok. Bueno, chatén tal, subí unos dos escalones y me fui para el hueco. Así, de una. Y yo caí como en cámara lenta, Sergio, o sea, me fui, me fui, me fui sepultando, y yo recuerdo que brincaban los listones así de cartón piera. Se iba desbaratando la tarima el día de la inauguración. Y yo solamente podía ver a Hommel Sousa, que tenía una cara así como que... Ay, Dios mío. Oye, pero ahora que me acordé, no es la única vez que te has caído. No, vale. Me acuerdo que una vez te caíste, creo que fue en la Ola Magna, si no me equivoco, o en alguna otra. Y no en el Teatro Juárez, de Barquisimeto, que me fui de cabeza, por supuesto. Eso, que te fuiste de cabeza, me acuerdo. Hace dos meses boté un diente en el escenario, en un show en Denver. Sí, yo creo que... Uno de los dientes que se cayó cuando fue el accidente aquel de... Ese diente fue que se cayó. Se me caíste diente. Este que está aquí es un reemplazo. Yo sé. Que me pusieron en un choque que tuve yo contra un camión. Me acuerdo, claro. Pero siempre mi odontóloga tenía este temor espantoso, era como una pesadilla recurrente de que algún día yo, en un show en vivo, lo iba a votar. Y el tema es que ella me lo puso tan bien puesto el reemplazo que nunca le presté atención a ponerme el definitivo. Y bueno, se cumplió la profecía, ¿no? Seguramente fue una palabra con F. Tú sabes que cuando uno dice F, F, F... A lo mejor yo dije, ¿qué pasó, Federico? Y se me fue ese diente, Sergio. No, no, no. Está bien, está bien. Mira, yo espero que tus oyentes, tus televidentes o evidentes o instagramers... Exacto. Profitamente adictos. Están muy agradecidos. He sido contigo y de verdad me dijeron que como bien de lujo, gracias de verdad, Luis, por eso. No, dale, por favor. No, mi pana. Fue para ti. De verdad que te sienta bien, te sienta bien ese corte. ¿Verdad que es una mezcla de pollo brito... De pollo brito... Y Daniel Salco. Daniel Salco y Escarlato y Perolita. Sí, sí, no, te parecen un poquito a ambos, sí. Es cierto, por ahí me preguntaron que si tenemos la misma edad... No creo. Yo creo que Luis tiene como cinco años más que yo. No, no sé si tenemos la misma edad. Somos contentos. No, yo cumplo... No, yo cumplo el 8 de abril, por cierto. Cumplo 57 años. La edad que yo tengo. Ah, sí, de verdad. Pero tú cumples este año 58. Yo ya cumplí en enero. Ah, no, vale. Entonces somos... Somos del mismo año, 69. Realmente contemporáneo, sí. Creo que Daniel también. Sí. Y el pollo también. Yo no sé. Bueno, el pollo es un poquito más sano. Mira. Muy bien. Yo mira cómo ando hoy con The Beatles. Mira, Luis, por cierto, hablando de eso, tú sabes que me estaba acordando ahorita, que te nombré a Daniel Salco, que a ti te han confundido con algún otro artista, periodista, presentador, qué sé yo. Aparte de Brad Pitt, porque no, Brad Pitt, acuérdate que ese es Víctor, Víctor Dorita. Ah, sí, oye, verdad que sí, oye, tú tienes una memoria. Sí, yo tengo una memoria. Por eso, si yo fuera psicólogo, me metería por esta vía. Ajá. No, en serio, nunca estás confundido con alguien así. Mira, esto es cierto y se lo puedes preguntar a Erika de la Vega. Hace mucho tiempo, estaba yo en mi mejor estado físico, ¿no? Y mental. Y mental. También. Estábamos, Erika y yo, en el Hard Rock de Nueva York. No, estábamos comiendo, cenando y tal. Y salimos del Hard Rock y nos vamos caminando para el hotel. Y mientras vamos caminando, yo siento pasos atrás, muy cerca. O sea, siento, siento cada vez una conversación más aquí sobre la nuca. Y mientras estoy viendo esto, observo yo hacia adelante y me doy cuenta de que adelante va la actriz Angela Bassett. Angela Bassett, que estoy sorprendido de la cantidad de películas y series donde trabaja esa mujer, o sea, es una súper actriz. Y yo le digo a Erika, mira, Angela Bassett está delante de nosotros, ¿no? Y aceleramos el paso. Y en la medida que aceleramos el paso, siento que los que están atrás aceleran el paso también. Y cuando estoy casi que por llegar y pasarla, porque yo soy incapaz de pedir un autógrafo una fotografía, o sea, yo soy una vergüenza horrible. Bueno, cuando estoy a punto de hacer así, me tocan a mí atrás y volteo. Y eran dos muchachas que creían que yo era Ricky Martin. Entonces yo le digo, ¿ustedes creen que yo soy Ricky Martin? Ahora verán que no. Pero esa que vaya sí es Angela Bassett. Bueno, pero está bien, Ricky Martin. Bueno, vamos a hacer una cosa. O sea, yo tengo, yo sí, para ser sincero, ¿no? Y para hacerme justicia, yo tengo muy bonito andar. Solamente eso. Muy rítmico. Yo tengo muy bonito andar. Y de lejos, de lejos. Parece Ricky Martin, de lejos. Sí, como si tuviera un problema en el radio. No, miren. ¿Sabes que yo tengo un cuento? A mí, no es que me confundieron, pero me pasó algo muy particular. Estaba yo en Margarita, en la isla, hace muchos años. Y estaba con Paty, mi esposa, y nos fuimos a comer a un restaurante. Cuando yo llego, yo veo que una persona me saluda. Con muchísimo cariño. Yo, bueno, tú sabes, uno saluda a la gente. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo estás tú? ¿Segue? Bien, vale. Pero sí, Sergio, me dijo Sergio. No, sí, estaba, qué bueno verte. Sí, dale, buenísimo. No, mentira, no me dijo Sergio. No fue así. Me saludó. Y digo, bueno, qué chévere. Entonces, ¿no te acuerdas que nos conocimos en el hotel tal cosa? Yo, no, oye, no, no me acuerdo. O sea, la que, cúcheme. Claro que sí. Que fuimos para el baño. Y yo, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me acuerdo de eso, no. Le digo, no, está confundido. Le digo yo, no vale, claro que sí. No sé qué más, tranquilo. Está raro. Entonces, en eso me empieza a hablar y me dice, claro, porque tú no eres Daniel Sarco. Yo, oh my God. No, no, mi padre. No, no. Yo no soy Daniel Sarco. Yo soy Sergio Noveli. Mucho gusto. Uh, verdad, pana, perdóname. Tienes razón. Bueno, total que ahí quedó la cuestión. Él se fue a sentar con su familia. Yo comí con pati, tranquilito, una cena normalito, rico. Ya, terminó la cena. Pedimos un postrecito y tal. Y en eso, cuando voy a pedir la cuenta, me dice la muchacha, no, la cuenta ya fue cancelada. Yo, ¿qué? ¿Con qué fue cancelada? A mí me va a pedir otra botella de vino. Porque, claro, claro, o sea, yo le digo, ¿cómo que fue cancelada? Pero, ¿quién la canceló? No, el señor de allá. El tipo me dice, pana, que yo no me caigo en la vergüenza porque yo juraba que tú, no sé, que te has Daniel Sarco y que yo, sí, yo conocí a Daniel, pero no sé por qué yo te confundí. Y yo, ¿sabes, pero es que no me parezco en nada, Daniel? O sea, nada. Bueno, para ellos quizás somos similares, parecidos. Pero bueno, tú sabes que me salí con mi cena gratis, pana, en esta noche. Gracias, Daniel Sarco. Entonces, ¿tú sabes lo que ha dicho la pati? Mi esposa me dice, ¿qué tal si mañana vamos a comer a otro lado? Y te confundí con la tía. Y yo, buena idea. Mira, tú, es una bonita forma de llevar alimento a la casa. Yo, mira, la verdad es que no creo que su culpa. Por el cara común, por el cara común. Por el cara común, sí, sí. Estaba recordando ahora, Sergio, de esta cosa, hablando de... De salvar el momento en el escenario, o cuando pasan cosas inesperadas en el escenario. Hubo una vez una entrega de un premio en la Casa del Artista. Hace muchísimos años. Mucho tiempo. Y lo estaban transmitiendo por televisión, ¿no? No me acuerdo por dónde. Y estaba... Era animado por Carmen Victoria Pérez. Entonces, ahora estaba sobre el escenario, haciendo esta transmisión. Esa era una sala muy bonita. La de la Casa del Artista, recuerdo yo. Sí, sí, sí. Y estamos en... Y bueno, ha venido más de uno de esos premios también, sí. Y cómo no. Y estábamos en el backstage, Claudio Nazoa y yo conversando. Y bueno, en medio de muchos artistas muy queridos también, seguro. Y había un monitor donde estábamos viendo lo que estaba pasando enfrente, la transmisión que se estaba haciendo. Y vimos, mientras estábamos hablando Claudio Nazoa, vemos que el nombre de premio al artista, algo así que estaba guindando, gigantesco, detrás de Carmen Victoria, se le soltó una letra. Ok. Se soltó una letra en vivo, ¿no? Ah, en vivo. Y ponte tú que la P de premio se soltó y quedó como guindando. Y yo... Esa cosa que tú dices, tienes tres segundos para pensar y ya, no más. Mira, no lo dudes, agarra a Claudio por el brazo y salimos, interrumpimos la transmisión en pleno show. Y yo... Entramos los dos, haciendo cualquier estupidez con la excusa de lo que fuera, mientras me ponía en una escalera y yo le metí un par de martillazos a la piel y la dejaba ahí. Claro. O sea, que oye, por lo menos salvaste la patria. Salvamos la vida de Carmen Victoria, ¿vale? La flaca. Oye, no, gracias por salvar la patria, pana. Está como... Vamos a tenerte ahí siempre presente para que nos salve la patria en todo el lado. O sea, que yo siempre estoy al pie del cañón. Además, esta es la hora que yo limpio, que yo la voy. Pero yo te veo comiendo. ¿Qué estás comiendo? ¿Cereal? Yo he pensado que mi esposa salió. ¿Para comer cereal? Bueno, para flojear un poco, porque ya cuando está aquí, hermano, esto es un atractivo. Que vergüenza me va a decirlo, pero estoy absolutamente sometido al yugo de mi esposa y así lo denuncio ante el mundo. Comprendo, hermano. Te comprendo perfectamente y estoy contigo. Sí, yo me voy a lavar la ropa de color. Luis, gracias. Gracias por esta segunda. De verdad que fue muy divertida, muy espontánea y muy agradable. Gracias por este chance. Y seguimos. Gracias, Ricky Martin, por estar ahí. ¡Uy, no, Ricky! De nada. De nada, del carco. De nada. Dale, brother. Un abrazo. Te queremos. Cuídate mucho. Te queremos.